Dios te bendiga Dios te guarde, déjame decirte que David estaba en el patio, pero David estaba haciendo el trabajo con excelencia. A David no le importaba lo que estaba en afuera, pensarán de él, dijeran de él, David lo que le interesaba era dar lo mejor de él mientras estaba oculto en el patio. Y esto hizo que David fuera visto por Dios. ¿Qué te quiero decir? El trabajo que estás haciendo ahora, donde quiera que estés, aunque estés en el patio, aunque los demás estén hablando, aunque los demás estén criticando, hazlo con excelencia. Y tu recompensa vendrá del Señor. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde.